El actor estadounidense Kevin Spacey, de 59 años, fue inculpado formalmente este lunes de abuso sexual de un adolescente de 18 años en julio de 2016, al comparecer ante un juez de la isla de Nantucket, en Massachusetts, te puede interesar, así es la lujosa vida del nieto de Fidel Castro y los demás cubanos. El actor, que según la prensa local se declaró inocente, quedó en libertad bajo fianza y se le prohibió contactar a la presunta víctima o a su familia. Una nueva audiencia fue fijada para el 4 de marzo, pero no es necesario que Spacey comparezca. Personalmente, dijo el juez Thomas Barrett.